Historia de la micología La micología es la ciencia que se dedica al estudio de los hongos. Es una de las áreas de la ciencia más extensas y diversificadas, que aportan avances significativos a la investigación científica y al desarrollo tecnológico. Se presume que los humanos comenzaron a recolectar setas como alimento en tiempos prehistóricos, por eso hoy hablaremos de los descubrimientos más significativos de esta área de estudio. Hipócrates fue el primero en documentar los aspectos clínicos de la candidiasis pseudomembranosa, a la cual él llamó afta alba, y esta años más tarde fue corroborada por Galeno. El filósofo griego Theofastro de Ereso fue quizás el primero en tratar de clasificar sistemáticamente a las plantas. Las setas fueron consideradas como plantas a las que les faltaban ciertos órganos. Los antiguos no dejaron ningún documento científico sobre los hongos, y solamente dos autores merecen ser mencionarios. Pilinio el viejo, por su natural y su historia, donde escribió sobre las trufas, las cuales son un tipo de hongo el cual vive en simbiosis con los árboles de roble. Y Dioscórides, por los usos terapéuticos de algunas setas, en su libro de materia médica. Estos textos, que mencionan sólo unas 20 especies de hongos, tienen sin embargo sólo un interés arqueológico. Además de estos textos, comenzaron a usarse palabras como amanita, boletus, manitaria, mico o tuber. Como dato adicional, el libro de Dioscórides es considerado como precursor de la farmacopea moderna. Durante la Edad Media hubo poco avance sobre la investigación de los hongos, y no fue hasta la invención del microscopio por Lynn Wynhawk en el siglo XVII que hubo grandes descubrimientos. En 1729, Pierre Micheli publicó investigaciones sobre hongos en su obra Nova Plantarum. A él se le debe el término Aspergillus. En 1835, inicia oficialmente la historia de la micología médica con Agostino Bassi. Él descubrió que la muscardina del gusano de seda era producida por un hongo, Beaveria bassiana. En 1845, Pierre Hendrick Malsem descubrió el género Tricophyton con su más representativa especie, Tricophyton tumsarums. En 1839, Johann Lucas estudió el hongo del Fabus, aunque él mencionó que había sospechado de su existencia desde 1827. En 1853, Charles Robin publicó su libro sobre la historia natural, donde recopiló trabajo sobre dermatofitos y su tratamiento. A él se debe la clasificación de oidium albicans. Una de las grandes figuras de la micología surgió durante el siglo XIX y fue el francés Raymond Jacques Adrien Sabourou. Él se especializó en dermatología y en 1890 inició el estudio sistemático de la dermatofitosis. Más tarde, en 1894, escribió los resultados de sus primeros tres años de investigación en el libro Les Tricophytes Humanis. Él clasificó a los agentes causales de la dermatofitosis en cuatro grupos, Achorion, Epidermophyton, Tricophyton y Microsporum. En 1910, publicó la enciclopedia Maladies, la cual en su tercer volumen fue considerada el primer manual de micología dermatológica. Además, él también inventó un método diferencial para el cultivo de hongos, con un medio de bajo pH y elevada concentración de azúcar. Este medio es llamado agar glucosa de Sabourou en su honor. En 1860, Henry Bagdick Carter, en India, descubrió y acuñó el término misetoma. Fue un gran médico que luchó por que se aceptaran a las mujeres en las escuelas de medicina. Otto Emil Franz y Abraham Buchke, en 1894 y 1895 respectivamente, descubrieron la criptococosis. Durante la construcción del Canal de Panamá en 1905, Samuel Taylor Darling descubrió la histoplasmosis. En 1934, William de Montbrou cultivó el hongo, demostró su naturaleza dimorfa y reprodujo esta enfermedad de modo experimental. En 1908, Adolfo Lutz, en Brasil, informó el primer caso de paracoxicoidomicosis. A partir de 1909, Adolfo Esplendor, médico italiano, inició el estudio del hongo y lo clasificó como levadura. En 1920, Joseph Gardner Hopkins y Rhoda Williams Benham de Columbia University iniciaron el estudio científico de la micología médica. A Benham se le considera la fundadora de la micología médica moderna. En 1923, Christine Mary Bercou dio fin a muchos errores taxonómicos en las levaduras al crear el género cándida. En 1928, en Londres, Alexander Fleming descubrió la penicilina, del hongo penicilium notatum. En 1934, Chester Wilson Immons propuso la taxonomía actual para los dermatofitos, la cual después de rigurosas investigaciones los clasificó en tres géneros, microsporum, tricofiton y epidermofiton. A partir de la década de los 60, hubo un gran apogeo de la micología médica en México. Por ejemplo, en 1934, Fernando Latapi y Yolanda Ortiz publicaron muchos datos al respecto en su obra Historia de la dermatología en México. Oscar Velasco Castejón y Jorge Taizabala escribieron Introducción a la micología médica, el primer libro que se escribió en México sobre la micología en 1978. En años más recientes y con ayuda de las nuevas tecnologías como los análisis de PCR y secuencias de ADN, se ha podido determinar de mejor manera la taxonomía de muchos hongos. También se han logrado avances en campos como la farmacología, pues el estudio de las micosis también conlleva la investigación de un correcto tratamiento para el paciente. El estudio de los hongos es muy importante y como hemos visto, cada aporte ha sido fundamental para comprender más a estos seres que viven entre nosotros. Dime qué te ha parecido el video y sobre qué te gustaría que habláramos en otros videos. No olvides suscribirte y dar like al video. Nos vemos hasta luego.